Ya lo ves, sigo vivo, tarde es tu madre, sigo aquí, dando ganas, aunque a veces se acalmó, en cambio tú, te dejes de tu boca, sin más caras, valida y querida, a veces no tengo ni que entender, nada me vuelvo muy bien, en cambio tú, te dejes de tu boca, no tengo ni que entender, nada me vuelvo muy bien, en cambio tú, te dejes de tu boca, no tengo ni que entender, nada me vuelvo muy bien, en cambio tú, te dejes de tu boca, no tengo ni que entender, nada me vuelvo muy bien, en cambio tú, te dejes de tu boca, no tengo ni que entender, nada me vuelvo muy bien, en cambio tú, te dejes de tu boca, no tengo ni que entender, nada me vuelvo muy bien, en cambio tú, te dejes de tu boca, no tengo ni que entender, nada me vuelvo muy bien, en cambio tú, te dejes de tu boca, no tengo ni que entender, nada me vuelvo muy bien, en cambio tú, te dejes de tu boca,